Bien, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de psicología. Esta vez vamos a abordar la unidad 3, que es acerca de los procesos afectivos. Si hacemos un repasito de lo que vimos hasta ahora, bueno, tuvimos una introducción, donde vimos lo que era la psicología, un poquito de historia, los sistemas psicológicos, campos de aplicación, ramas, etc. La unidad 1, acerca de la conducta como objeto de estudio, y la unidad 2, las etapas de la vida. Bueno, ahora en la unidad 3, vemos los procesos psicoafectivos. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema del psicoanálisis. Hay otros temas también que los vamos a ver, como la motivación o la conformación de la personalidad, entre otros, pero ahora empezamos con psicoanálisis. Si hablamos del psicoanálisis, tenemos que hablar del padre del psicoanálisis, que fue Sigmund Freud. Sí, se llamó Freud, un médico austríaco, de mediados del siglo XIX, que fallece en Londres en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, ¿cuál es el aporte que hace Freud a la psicología y a todos los campos de saber, en realidad, porque el psicoanálisis tuvo mucha influencia en toda la investigación, en todo tipo de investigación? Bueno, él acuña, termina de acuñar y consagrar el concepto de inconsciente, porque ya se venía estudiando, pero bueno, él es el que lo define y al mismo tiempo elabora todo un sistema a partir del cual dar explicación acerca del aparato psíquico. Habla de la primera y de la segunda teoría, o de la primera tópica y la segunda tópica. La primera de 1913 y la segunda de 1920. Bueno, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente tenemos que decir que es la sede de los conflictos, angustiantes, por supuesto, y de carácter sexual, generalmente, que son apartados de la conciencia por medio del mecanismo de defensa de la represión. Bien, ¿cómo sabemos que existe este inconsciente? Bueno, dice Freud, hay signos que manifiestan su presencia. Si el inconsciente está totalmente, como les digo, apartado de nuestra conciencia. No sabemos que está, no sabemos que hay en el inconsciente, pero sin embargo hay signos que manifiestan su presencia. ¿Cuáles son estos signos? Bueno, sobre todo se puede ver lo que hay en el inconsciente por medio del análisis de los sueños, por medio de los actos fallidos, es decir, de nuestras equivocaciones que hacemos sin querer, de nuestros chistes, de los chistes que hacemos, manifiestan ese contenido reprimido en el inconsciente, y de nuestros síntomas neuróticos, dice Freud. Bueno, cuando estamos así como con cierto nerviosismo, poco alterados, bueno, ¿por qué? Bueno, eso es lo que se ve del inconsciente. Bien, hay algunas leyes, este inconsciente tiene algunas leyes, se lo van a encontrar en página 19. Atemporalidad, es decir, en el inconsciente no hay cronología, si nosotros nos ponemos a pensar en los sueños, ¿qué es lo que pasa en los sueños? Realmente son muy confusos, son hasta absurdos, porque pasan muchas cosas que como que no tienen sentido. Bueno, bueno, la temporalidad, no hay tiempo, no hay cronología, ausencia de contradicción, cosas muy distintas y contradictorias pueden estar juntas, concomitantes. Se da el predominio del placer, que es uno de los procesos primarios, es decir, nosotros siempre estamos buscando, dice Freud, nuestro psiquismo siempre está buscando lo placentero, lo que nos satisface, lo que nos gratifica. Y eso se ve mucho en el sueño. Según Freud, los sueños son como el cumplimiento de deseos reprimidos. Bueno, eso es lo que dice acerca de la primera teoría. En la segunda teoría habla del ello, del yo y del superyo. Dice que el ello es justamente ese lugar donde están perviviendo nuestras pulsiones básicas, fundamentales. Estas pulsiones tienen que ver con el Eros y el Tánatos. Toma estos nombres de la mitología griega y dice que el Eros es la pulsión primitiva para buscar la vida, para integrar nuestras experiencias, ¿sí? Y el Tánatos, en cambio, es esa pulsión de muerte, porque es lo que nos lleva a ser agresivos con los demás y con nosotros mismos también, ¿sí? Bueno, todo eso convive ahí en el ello. El yo, pues se corresponde con el consciente, es lo que nos permite tomar contacto con la realidad y el superyo es la sede de nuestra conciencia moral. Es lo que sabemos que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer y también al mismo tiempo alberga nuestros deseos más altos, más altruistas que tenemos, ¿sí? Bien, todo el tiempo, dice Freud, este aparato psíquico está en tensión. Estamos en tensión todo el tiempo, tratando de poner en equilibrio, porque el ello es una pulsión muy fuerte que todo el tiempo me pide gratificaciones y el superyo es lo que me va a marcar como cierto límite, ¿sí? Y el yo es lo que me va a regular mi conducta, como regulo uno y otro. Y la salud, la persona sana es aquella que puede lograr, digamos, el equilibrio, ¿sí? El que puede lograr el equilibrio en estas instancias, ¿de acuerdo? Bueno, por eso hablamos de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, todo el tiempo el yo, dice Freud, se está como defendiendo, ¿eh? De lo que, de su, de, del medio, ¿sí? Entre su psiquismo y el medio hay como también una lucha, un conflicto, y tenemos que defender nuestra integridad psíquica. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunos mecanismos. Tenemos la represión, que ya dijimos, es lo que nos aparta, lo que aparta de nuestra conciencia. Todo aquello que nos angustia. La negación, bueno, cuando no queremos, digamos, algo, esto no es así, esto no pasó, ¿sí? Bueno, es un mecanismo de defensa. La proyección es cuando nos desligamos, digamos, de alguna responsabilidad y la depositamos en otro, en otra cosa o en otra persona. Y la regresión es cuando, dadas las circunstancias, también conflictivas o angustiantes, queremos volver a una etapa anterior en la cual encontramos cierto placer, que fue placentera, ¿sí? Bueno, son como las primeras nociones que podemos llegar a tener acerca de lo que es, de lo que es el psicoanálisis, ¿sí? más o menos. Esto es lo que Freud enseñó en un primer momento. Después vamos a seguir, vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que enseña, el psicoanálisis, sobre todo con la evolución psicosexual, decimos del niño, con el complejo de Edipo, eso también lo vamos a ver, pero por ahora me conformo con que veamos estos esquemas, ¿sí? que nos van a ayudar a ir asumiendo de qué se trata el psicoanálisis. Bueno, les dejo un apunte y les dejo el apuntecito con las actividades, ¿sí? Así que, bueno, espero sus tareas, que todos estén muy bien, si tienen alguna consulta, ya saben cómo contactarme. Y, bueno, hasta la próxima. Hasta luego.